Un saludo por ahí, por el amigo entre espuelas y caballos Y por el primo Rubén Delgado Esto dice más o menos Puro tiburón del norte, oiga, hoy nomás ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi alma y en mi mente siempre estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo vive en mí Lo nuestro fue más blanco que la nieve El beso aquel, más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Todo lo bello del recuerdo vive en mí Palabras tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú me estás Palabras tristes Palabras tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Palabras tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Palabras tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú me estás Palabras tristes, recuerdos que en mi mente vivirás Palabras tristes, recuerdos que en mi mente vivirás palabras tristes, que en mi mente vivirás, al pensar que me quisiste, y hoy conmigo tú donde estás, eso, eso, puro, puro, figurón de norte, compadre.